Galaxy Music Records, el Pirateros Mix, volumen 3 Tengo tres viejas señores, viviendo en la misma casa No se pelean ni discuten, ya saben de qué se trata A las tres, las quiero mucho, porque son la crema innata Siempre las traigo conmigo, me encanta su compañía No puedo vivir sin ellas, son mi mayor alegría Y aparte de darme lana, me dan poder en la vida Blanca es la que más se mueve Decirle buena es muy poco Mari, olorosa, ojos verdes, su colita es puro antojo Y la negra traigo en mis venas, esa sí me vuelve loco Y como dijo el camello primo, hay mucho desierto Las tres mujeres que tengo, trabajan todos los días Son las que me han hecho fuerte, allá en mi lavandería Me la ripo, junto con ellas, cuando cae la policía Cuídense de estas tres viejas, porque son de alto peligro Si te descuidas te atrapan, y se te acaba el corrido Pero quiero que quede claro, que no estoy arrepentido Dante es la que más se mueve Decirle buena es muy poco Mari, olorosa, ojos verdes, su colita es puro antojo Y la negra traigo en mis venas, esa sí me vuelve loco La gente anda preguntando, en qué trabaja el muchacho No más porque traigo pesos, y una trojona del año Ando muy bien arreglado, y uso sombrero de lana Con una morra a mi lado, y en la cintura una escuadra Mi orgullo es ser potosino, pasearme por la región Por la buena soy amigo, por la mala soy campeón Y no hay cantidad de show Star DJ, con estilo original Me gustan mucho las hembras, y no les temo a la muerte Yo sé que no soy muy guapo, pero tengo mucha suerte Me gusta ir a los bailes, y comprar mucha cerveza Tomarla con mis amigos, sin que se suelte la lengua Mi orgullo es ser potosino, pasearme por la región Por la buena soy amigo, por la mala soy campeón Voy a pedirle a mi padre que me cumpla lo que quiero El día que me den pa' bajo, yo no quiero cementerio Que me sepulte en el llano, igual que otro cerrero Quiero que me echen la tierra, sentado sobre mi troca Allá en el mero desierto, deseo que se haga mi fosa Para que sepa la tierra, que no trago cualquier cosa Cuando vayan a enterrarme, no quiero tantos amigos Solo unos cuantos dolientes, también mis padres queridos Me echan mi cuarenta y cinco, también mi cuerno de chivo Quiero llegar al infierno, en troca y muy bien armado Cuando me recibe el diablo, que sepa quien ha llegado Y le diga a sus colegas, ahí viene un toro pesado Yo he sido la oveja negra, pero hay ratos que me pesan Árbol que nace torcido, nunca jamás se endereza A mis padres les he dado, y cura dolor de cabeza Mi pobre madre me llora, mi padre me da consejos Dice que el que vive a prisa, no puede llegar a viejo Yo siempre ando en el peligro, arriesgándome el pellejo Yo trabajo a mi manera, pa' comprarme lo que quiero Desde muy chico he aprendido, como se gana el dinero Por eso ando en troca nueva, con volta, vino y sombrero Vivo de tres animales, que quiero como a mi vida Con ellos gano dinero, y ni les compro comida Son animales muy finos Mi perico, mi gallo y mi chiva En California hay Nevada, en Texas y en Arizona Y también allá en Chicago, tengo unas cuantas personas Que venden mis animales Más que hamburgueses en el McDonald's Estar DJ con estilo original Aprendí a vivir la vida, hasta que tuve dinero Y no niego que fui pobre, tampoco que fui burrero Ahora soy un gran señor Mis mascotas codician los buenos Caigo cerquita a la muerte, pero no me sé rajar Sé que me busqué el gobierno, hasta debajo del mar Pero para todo hay maña Mi escondite no ha podido hallar El dinero en abundancia, también es muy peligroso Por eso yo me lo gasto, con mis amigos gustoso Y las mujeres la neta Ven dinero y se les van los ojos Dicen que mis animales van a acabar con la gente Pero no es obligación Que se les pongan enfrente Mis animales son bravos Si no saben torear pues no haré No hay más bonito en la vida Como esto que ahora yo siento Por eso con toda mi alma Canco porque ando contento Vamos a brindar señores Y quemar el sentimiento Cerveza al tiempo no quiero Sírvame de la hielera Hoy traigo ganas de darme Una buena borrachera Y llevarle serenata A la mujer que más quiera Amigos tengo de sobra Y mujeres de a montón Pero esa de ojitos verdes Me hizo perder la razón Porque la llevo clavada Dentro de mi corazón La cerveza es pa' tomarse Pa' comprarles el dinero Mis ojos para mirar A la mujer que más quiero Y si ella me despreciara Por su amor borracho muero Me gusta gozar la vida Por eso vivo cantando Aunque me sienta borracho Yo voy a seguir tomando Ponganle hielo a las otras Que ya se están calentando Adiós todos mis amigos Ay les dejo la hielera Ya me despido de ustedes Porque mi amada me espera No más le doy serenata Seguimos la borrachera Star producción Se estaba metiendo el sol Ya mero iba a oscurecer La bronca ya andaba cerca La lumbre empezaba a arder A mi gran amigo el diablo El alto le hizo la ley Baja de tu camioneta Es orden de un pedera No hagas ningún movimiento ¿Por qué puedo disparar? ¿Por qué puedo disparar? Muéstrame tus documentos Te los voy a revisar Lo que me está usted ordenando Yo no lo voy a aceptar Vamos hablando más claro ¿Por qué me fuiste a parar? Sé que traes bronca conmigo Hoy la vamos a arreglar Te sientes muy hombrecito Ahora te voy a avanzar Tú es el primer toro bravo Que yo meto a mi corral Mi gusto va a ser cumplido Porque soy buen federal Quisieras llevarme preso No se te va a conceder El coraje que me tienes Sé que es por una mujer Siendo tu novia querida A mí me dio su querer El federal enojado Su pistola manoteó El diablo sacó una super Y del pecho lo agarró El federal de caminos Hasta los pies le besó Una vez más Haciendo mixes con estilo y calidad Le apodan el MZ Otros le dicen padrino Su nombre ya lo conocen Hasta los recién nacidos Lo buscan por todos lados Que el orden y está escondido Los solares lo protegen También sus cuernos de chivo Si no se arregla la buena Lo soluciona su estilo El caso es que lo respetan Sus amigos y enemigos La ley quiere detenerlo Los conchas quieren matarlo Pero nadie lo ha logrado Se les aparece el diablo Y pasan, pasan los años Y el MZ está ordenando Las órdenes son las mismas Solo las claves cambiaron Plebada no se preocupen Atiendan bien el mercado Las broncas yo las arreglo En menos que canta un gallo La gente sigue operando Y el MZ no va a sordinar Los viajes son escoltados No hay duda la mafia reina Por eso en los continentes Hasta el tronco han hecho leña Por ahí aterrizan yeh Por ahí llegan avionetas Por ahí retumban la banda Por ahí suenan detalletas La fiesta sigue a lo grande Son lujos del MZ Nos vemos en el 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 MZ Y nos vemos en el MZ Esta noche se me antoja Para dormir en tus brazos No importa que estés casada, mandas al bote a tu vato Marcas el 911, si al cabo anda bien borracho Cuando pasé las patrullas, me escondo en el callejón Porque si me ven los placas, acompaño a tu señor Ay, traigo tres veinticuatro, cerveza de la mejor Espero que se lo carguen, hice de tantos vecinos Mientras parqueo bien el carro, discretamente me alineo Para seguir aguantando, toda la noche contigo Te quiero mucho, chaparrita, por eso te la dedico Tres, cuatro de la mañana, poco antes de amanecer Yo me voy para mi casa, pues alguien me puede ver Y le vaya con el chisme a mi querida mujer A las diez de la mañana, te dedico una canción Chaparrita de mi vida, te traigo en el corazón Súbele todo a tu radio, no le cambies de estación Por caminos prohibidos, la clave tuya la sabes Mientras me curo la cruda, luego te llamo más tarde Mi apellido es Rumalcaba, el nombre ya te lo sabes No tenían clara ni yema, porque estaban rellenados De polvo blanco y de negra, esos y bien preparados Muchas docenas pasaban, porque era libre mercado Se recibió una llamada, seguramente de un dedo Se les pasó un individuo, en un cugar de los nuevos Va por el cinco hacia el norte, y lleva un clavo en los huevos Los de la migra pensaron, que los habían albureado Pero cayeron en cuenta, que el carro ya había pasado Con muchas cajas de huevos, en la cajuela cargados Cerquita de Disneylandia, alcanzó la policía Que se hiciera para un lado, por el radio le decía Pero en lugar de pararse, mala pata le metía ¡Galaxy Music Records presenta! ¡El Pirateros Mix volumen 3! ¡Y que todo el salvador y el mundo entero lo disfruten! Llegando al centro angelino, las patrullas lo rodearon Y un sargento le decía, luego que ya lo pararon Tú traes un clavo en los huevos, así me lo reportaron Si así lo fueras sargento, yo no viniera sentado Si un apretón duele mucho, y más un clavo enterrado Se los enseño si quieren, verá que está equivocado Soy de la ley, no lo olvides Y esto no es cosa de juegos Ve abriéndome la cajuela, te voy a esculcar los huevos Si traes el clavo te espera, el county y el de San Diego Sonó una 9 de 15, también armas del gobierno Traficante y policías, fueron a dar al infierno El caso es que los pantiones, de valientes, están llenos Star Productions Star commence Staricks Star 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 皆さん Gracias.